Nasi Duarte, ¿qué te trae por Buenos Aires en esta ocasión? Tantas cosas. No, pero en concreto la proyección de una película que se llama El monstruo en la piedra, que filmé hace dos años con Alberto Laiseca, y que es una película que forma parte de un proyecto que se llama Conversaciones Ficticias, que es un proyecto escénico, performático, en el que yo interrogo escritores con las preguntas literales que ellos escribieron para personajes de sus obras. Y entonces, fruto de este proyecto nació la idea de hacer una película con un escritor y filmarla, no a la manera en que se filma el proyecto normalmente, como se filma el teatro, sino filmarla de una forma más cinematográfica. ¿Por qué elegiste a Alberto Laiseca para ser tu primer entrevistado en las Conversaciones Ficticias en versión cinematográfica? El primero y el último, creo, porque nació... ¿No va a haber una segunda? No, habrá una tercera película mía, seguramente, pero no una segunda de la serie, porque tenía que haber más películas, pero decidí que no. ¿Y por qué Alberto? Porque era un genio a nivel... como escritor, y además tenía mucha experiencia en el cine, en la tele, y entonces le hacía como el candidato perfecto para... en el casting de escritores internacionales, para que pudiera hacerlo bien, ¿no? Y a cámara, y no tuviera el temor de estar delante de una cámara con un micrófono. Fueron un poco las dos razones principales. ¿Recuerdas el momento o el contexto en el que se te ocurrió hacer conversaciones ficticias? Sí, perfectamente. Yo era el año 98, y yo iba a una entrevista con un escritor ya también fallecido, español, que se llamaba Javier Tomeo, y bueno, tenía 22 años, tenía mucha energía, mucha fuerza, y había salido la noche anterior, y no había preparado nada. Entonces, llevaba un libro de él, justamente, que se llama Amado Monstruo, que es un interrogatorio, y pensé, se me ocurrió como la feliz idea, en el autobús, de hacerle las preguntas que hacía el personaje de la novela a él. Y ahí salió el proyecto. Después de eso lo olvidé, la conversación salió muy bien, pero yo olvidé el formato, y años después, creo que fue como en 2009, 2010, revisando archivos de cosas que había hecho, encontré esa entrevista. Y entonces le di otro giro, ¿no? Porque en ese momento lo que era una ocurrencia, como para salir del paso, se convirtió en un proyecto de años ahora, con casi 50 escritores interrogados. Más que entrevistados, me gusta decir interrogados, porque tiene algo de político el proyecto también, en tanto que cuestiono en público a alguien que cumple con un rol social importante a veces, o casi siempre importante. Y entonces, esa, por ejemplo, fue una de las lecturas que saqué en claro cuando retomé el proyecto años después, y que en el momento en que se me ocurrió no había pensado. ¿Qué encontraste de valioso en esas respuestas? Pues, digo, fíjate que las respuestas no son lo que más me interesa del proyecto, porque normalmente son respuestas bastante poco interesantes, en general. Porque, claro, digo, poco interesantes, no es para desprestigiar a los escritores que buenamente se ofrecen a ser interrogados, sino porque es muy difícil el juego, ¿no? Y además, muchas veces, los escritores quieren ser como muy brillantes, y es muy difícil ser brillante así a bote pronto. Entonces, más que las respuestas, lo que me fascina del proyecto, y es por eso que lo sigo haciendo, es la tensión que se genera en escena. Hay como una suerte, es como una suerte de thriller, ¿no? Hay como algo de tensión casi siempre, y se genera un estar escénico muy agradable para mí. Y ahí aparece el teatro. Y ahí aparece el teatro, claro. Y también lo teatral que tiene el proyecto, o lo de teatral que tiene, que me engancha, es que yo voy ilvanando una conversación improvisada. Yo no tengo las preguntas pensadas. ¿Vos no tenés una estrategia de en qué lugar pongo tal pregunta para intentar llegar a algún lugar a través de...? No, es imposible. Yo trabajo, por ejemplo, hoy con Daniel Gebel, trabajaré con más o menos 300 preguntas, que están ordenadas por temas. Entonces, yo sé más o menos cómo empezar. Aunque lo decido cuando veo, en este caso, a Daniel Gebel, decidiré cómo voy a empezar, en función de si él está más nervioso, más tranquilo, si está de más humor, menos humor. Entonces, tengo bastante claras las primeras preguntas. Pero después improviso en función de sus respuestas. Entonces, para vos también es una sorpresa ese encuentro. Claro, y hay mucha tensión. Para mí también es como un estar en el abismo. ¿Cuál es la razón de la flecha y cuál su sentido? La flecha tiene, en principio, un objetivo, siempre claro, que es duplicar su distancia a cada rato para irla reduciendo. El sentido es variable, tan variable como cada causa, cada guerra, cada asunto. Poco sabe la flecha de su sentido, al final. Trabajaste en teatro, en cine. ¿Vos te rotulás como decís, bueno, yo soy...? Me cuesta mucho rotularme, en general. Me da mucho pudor porque no me siento nada en particular. Me cuesta muchísimo. No sé muy bien cómo definirme. Yo estudié filosofía porque no me alcanzaba para estudiar cine. Y entonces me interesó mucho también el periodismo, el género de la entrevista, desde muy niño. Y entonces, por ahí, pues, llegué al teatro. Y después me cansé del teatro porque es una cosa muy efímera y me interesó retomar la idea del cine para poder fijar las cosas. Y, en fin, y voy haciendo cosas. Hago lo que puedo, tampoco es que haga tantas cosas. Muchas gracias. A ti.